Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Jaycee. Antes de empezar con el video, quiero darle un millón de gracias a todo el mundo porque ya pasé los 100 suscriptores, estoy súper feliz y súper emocionada, no se imaginan cuánto. Muchos creerán que no es tanto, pero para mí significa más de un millón y la verdad se lo agradezco muchísimo, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores y gracias por sus comentarios, lo leí todo. Si no te respondí, por favor no te sientas mal, lo que pasa es que estoy un poco ocupada porque también trabajo, pero cada vez que pueda voy a tratar de responder algunos, ¿ok? So, muchísimas gracias, una vez más les agradezco un montón, son los mejores. Y pues vamos a continuar con el video porque ya ustedes saben que no me gusta hacer videos largos para no aburrirlo, ¿ok? So, este video se va a tratar de mis tips personales para tu primera vez en la universidad, cosas que he aprendido con el tiempo y no solamente para la universidad, también lo puedes hacer para tus clases si estás en high school, en la secundaria, en cualquier escuela, tú puedes usar estos tips y te van a ayudar muchísimo, en mi opinión. Así que espero que te gusten. El primer tip que te voy a dar es que siempre trata de llegar primero a un curso para decidir en qué asiento te vas a sentar. Y cuando estés ahí, no trates de sentarte ni adelante ni detrás, no. Trata de sentarte donde quiera que esté el conductor eléctrico o como se llame. Esa cosa donde tú enchuflas tu teléfono para tener carga o batería. Trata de sentarte cerca de eso porque te va a ayudar muchísimo y me lo vas a agradecer, te lo digo de verdad. Porque la verdad a veces no tenemos tiempo para estar cargando nuestros teléfonos o nuestras computadoras y entonces estamos en el curso sin carga y estamos desesperados. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo me siento en un curso, a mí no me gusta pararme para nada y menos para ir a cargar un teléfono porque yo creo que es irrespetuoso para el profesor y también para los estudiantes. Es como una interrupción muy desagradable. Así que para evitar eso, a lo mejor sería sentarnos cerca de una cosa de esa y así estamos todos felices. Y además cuando estás en una clase que es súper aburrida y el profesor no está diciendo nada interesante, no tienes que estar preocupándote por no jugar en tu teléfono o hacer cosas porque dices, ahí no se me va a descargar el teléfono, no tienes, solamente lo enchuflas y juegas. Aunque no deberías de estar jugando con tu teléfono en clases. Pero sabemos que a veces hay unos profesores que no hablan nada nuevo en la clase. Siempre necesitamos un poquito de motivación, ¿verdad? Mi segundo tip creo que es sumamente importante y muy necesario. Todos son importantes, pero este muy necesario, la verdad. Y por favor, trata de tenerlo en cuenta. Cuando tú vayas a la universidad o vayas a la preparatoria, creo que se le dice en otro país, a la high school o la secundaria. Cuando vayas por primera vez, por favor, por favor, no trates de actuar como una niña grande y tener una cartera para verte más cool y más adulta y más madura. Eso no va a funcionar, te lo aseguro. Yo traté algunas veces y no funciona. Siempre trata de tener una mochila grande a tus manos. Esta es la mochila que llevo. Esta me la regalaron el semestre pasado. Y miren qué grande es y cómoda. Trata siempre también de que todas tus mochilas tengan esto acolchonado para que no te vayan a matar el hombro. Porque miren los libros que dan en la universidad. Y yo sé que también algunos lo dan en la high school de este tamaño. Miren qué tamaño es este. Este yo creo que pesa algunas 10 o 5 libras. Así que este no es el único que te van a dar. Te van a dar muchísimos más dependiendo de tus clases. Y el mínimo de clases son 4. Así que imagínate tú llevar 4 clases, 4 libros de estos en una mochilita pequeña, en una cartera. Eso no va a funcionar. Siempre trata de tener una mochila grande para que lleves tus libros, tus cuadernos, todas tus cosas, tus útiles escolares. Para que te quepan todo. Esta mochila me la regalaron en estos 10. Y miren qué preciosidad es. La amo, me encanta. Pero hay que ser realista. Este libro se va a coger el espacio entero para esta mochilita. Es muy linda pero hay que ser realista y esto no nos va a ayudar en nada. Esta mochila la voy a usar para cuando tenga una sola clase o cuando tenga exámenes. Pero no la voy a usar para mi uso diario. Y tú tampoco deberías de estar usando una carterita pequeña ni una mochila pequeña para verte cool. Solamente imagínate tú con una carterita cool más 5 o 4 libros de estos en tus manos. Más tu mochila llena de cosas de tus útiles escolares. Entonces yo creo que eso no se va a ver tan cool que digamos. No sé ustedes, tú trátalo. Pero de verdad que no es para nada cómodo. Puedes seguro verte cool pero no es cómodo para nada. Otro tip muy importante es que por favor compres todos tus libros. Sé que los libros son muy caros, demasiado en la universidad. Pero la verdad que son demasiado necesarios. Cuando yo entré por primera vez a la universidad las clases eran tan fáciles. Eran la misma clase que me estaban dando en high school. Yo compré los primeros libros y la verdad no los usamos para nada. Así que el segundo semestre decidí no comprar ningún libro. Mis grados bajaron muchísimo porque yo pensé que esa información la iba a encontrar en el internet. Y la verdad es que la misma información que está en el internet no es la misma información que vas a encontrar en el libro. Así que trata por favor de comprar todos tus libros. La verdad no trates de hacer todas tus tareas solamente del internet porque no va a funcionar. Y tus grados van a bajar muchísimo. Y créeme que en la universidad tú quieres tratar de tener los grados más altos que puedas. Así que trata de comprar todos tus libros. Otro tip sería que no vendas tus libros. En mi universidad existe un sistema que por cada libro que compras en la librería pues ellos te van a pagar a 50% de lo que pagaste por ese libro. Yo si vendo algunos que no tienen nada que ver con mi carrera pero los que se tratan de mi carrera trato de mantenerlo. Por ejemplo los de ciencia, química y matemáticas. Esos yo no los voy a mantener. Solamente los voy a dar a la librería detrás. Pero los libros de contabilidad, de finanzas y negocios yo trato de mantener esos libros. Porque yo sé que esos me van a ayudar en mi carrera. Y también otras clases que están relacionadas con esos. Así que trata de no vender todos tus libros. Trata de tener aunque sea dos o tres que te ayuden en tu carrera en el futuro. Otro consejo que va a parecer un poco estúpido. Perdón, no voy a seguir diciendo cosas así porque en el video anterior me dijeron que porque dije idiota. Eso es un insulto o una palabrota. Y en realidad en mi país eso no es una mala palabra. Y la verdad yo no digo malas palabras. Pero si a ustedes le ofenden que yo diga cosas así. Pues lo siento, no lo vuelvo a hacer. Pues vamos a empezar de nueva. Este consejo va a parecer un poco tonto. ¿Ok? Pero no lo es, la realidad no. Trata de siempre llevar un abrigo en tu mochila. En mi universidad hay algunos cursos que parecen en Alaska de lo frío que son. Se me olvida el abrigo y estoy yo muerta de frío. Pero imagínense en un examen tú congelándote no te vas a poder concentrar. So, lo que yo hice fue que ahora dejo un abrigo en mi mochila y así cada vez que tengo frío me lo pongo. So, trata tú también de tener un abrigo a mano. Y además no solamente para el curso, sino si está lloviendo o pasa algo o no sé. Pues tú vas a tener un abrigo a mano. Otro consejo, otro tip sería que tengas una bolsita llena de moneditas. Esta es la que voy a usar este semestre. La otra que tenía no la encuentro, se las quería enseñar. Pero yo ustedes saben, nunca encuentro nada. Así que trata siempre de tener una bolsita llena de monedas. Porque a veces tenemos tantas clases que no nos vala tiempo de ir a la cafetería. Y pues tú vas a tener hambre. Y siempre en universidades hay una máquina cerca. Solo que tienes que hacer ir y entrar tus moneditas y sacar un snack y comértelo. Y estás feliz, ¿verdad? Eso es otro consejo muy importante. Y así ya cuando estés comprando y te sobren monedas, pues las dejas ahí. Y ya tienes algo preparado para ir a comer. Esos fueron todos mis tips de tu primera vez en la universidad o en la secundaria. Espero que le hayan gustado. Y si te gustó, dame un like para yo saber. Y tengo muchísimos más tips. So, si quieres que haga una segunda parte, déjame saber. Lo que pasa es que yo no quiero hacer videos largos. Y también te agradecería un montón si me dejaras un consejo tú también en los comentarios acerca de la escuela. Cualquier cosa personal que tengas. Y por favor suscríbete si quieres ver más videos. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Bye. Hola, hola. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jaycee. Pues sé que me van a odiar, pero tengo que decirlo porque este es el punto de este video. Pues como ya sabrán, estamos casi en el regreso a clase. Lo sé, pasó tan rápido. No sé cuándo...